Bien, pues el día de mañana estará Peña Nieto en Bahía de Banderas. ¿Qué acciones tiene planteadas el Frente Ciudadano? Pues el Frente Ciudadano se está planteando dejar en manifiesto pues todo el proceso que ha venido desarrollando en todos estos meses y que bueno, pues es conocido de ustedes y que no dejaremos ir la oportunidad de que estén medios nacionales y puedan estar plenamente enterados pues de lo que sucede en Bahía de Banderas. Por ello tenemos el plan pues de estar el día de mañana en el transcurso de las horas que seguramente serán más fluidas para este evento en donde bueno, pues estaremos con algunas lonas, con algunos dípticos distribuyendo con el fin de que estén enterados de lo que sucede en Bahía. ¿Se habría planteado buscarlo de manera personal o solo será la manifestación en la carretera 200? No, conscientes estamos de la situación pues difícil para que nosotros pudiéramos acceder a una cuestión de esta naturaleza pero más sin embargo creemos que es un día importante pues para dejar de manifiesto nuestras inquietudes. ¿Tienen ustedes ya la idea de la agenda? ¿Por dónde y cuándo pasaría el presidente de la república? Lo desconocemos, más sin embargo nosotros ocuparemos parte pues de las vialidades y nostruirlas en donde podamos manifestarnos ampliamente sobre lo que estamos demandando. Gracias. Gracias.